El 3 de enero de 2018, la Santa Sede comunicó el nombramiento de Monseñor Ginés García como Obispo de Getafe. Se inició entonces en la diócesis de Guadix una etapa nueva, de transición hacia la llegada de un nuevo obispo que aún no ha terminado. El 17 de febrero, don Ginés se despidió de su diócesis en una emotiva celebración de la Eucaristía en la Catedral Acitana. Una eucaristía que puso fin a un pontificado de ocho años en la diócesis de Guadix, en la que, como dijo el mismo don Ginés, ha aprendido a ser obispo. Cuando la diócesis acitana quedó vacante, hubo que nombrar un administrador diocesano y el colegio de consultores eligió al que era vicario general, el sacerdote José Francisco Serrano. En aquel momento pensaron que yo era la persona idónea para llevar adelante este servicio, porque nosotros lo entendemos así, que es un servicio que tú no eliges, sino que te ayudan a ir adelante con él. Entonces hay momentos que son difíciles, pero son muy llevaderos con la gente que te acompaña, con el colegio de consultores, que siempre tú utilizas como ese consejo para gobernar la diócesis. Naturalmente, cuando te sientes acompañado, esa responsabilidad es llevadera, muy llevadera. Con lo cual, estos 100 días, para mí, han sido momentos de gozo, de paz y de alegría por servir a las iglesias de sana de Guadix. En los últimos años del pontificado de don Ginés García en Guadix, se han puesto en marcha varios proyectos que ponen de relieve las que han sido sus prioridades pastorales. Antes de irse a Getafe, bendijo las obras de restauración del Hospital Real de Guadix, un edificio del siglo XVI que va a acoger un museo y la residencia sacerdotal. Sin duda, el diálogo con la cultura y el cuidado de los sacerdotes mayores han sido dos ocupaciones importantes de don Ginés en su paso por Guadix. Don Ginés sintió la diócesis como suya y quiso promocionar la diócesis y la gente y las situaciones que había. Y había una necesidad de una casa sacerdotal, había una carencia de atención a los sacerdotes mayores. Hizo la residencia sacerdotal que él inauguró, pero claro, la inaugura el edificio, pero hay que ponerle rostro, hay que facilitar el que los residentes entren, hay que poner en marcha este proyecto. Naturalmente, este proyecto no se puede demorar para dentro de X meses, porque la casa, la obra, la tenemos recepcionada y hay que ponerla en uso. El Hospital Real tiene su parte, abajo, la sala expositiva, que es una exposición permanente sobre la historia de la caridad en la ciudad de Guadix. Entonces, este espacio expositivo fue realizado con fondos del 1,5% cultural de España, del Ministerio. Entonces, nosotros simplemente hemos hecho, con este poquito que nos ha aportado, con mucho que hemos también nosotros aportado, hemos rehabilitado, hemos hecho un espacio polivalente. En la parte de abajo, un espacio museístico y la parte de arriba, que sería la Casa Sacerdotal. Por eso decía que eran dos momentos, pero en un mismo edificio. Inauguraremos lo que es el espacio expositivo de abajo y la Casa Sacerdotal y abierta a que vengan los sacerdotes y los familiares de los sacerdotes que así lo requieren y así lo pidan. Pero si hay una preocupación importante para un obispo, ese es el seminario y las vocaciones. Don Ginés abrió las puertas del nuevo seminario menor y se ha ocupado de que el mayor también cuide las vocaciones al sacerdocio que hay en la diócesis acitana. Nombró a José Francisco rector del seminario y conoce bien esa preocupación y de cómo la familia, la juventud y las vocaciones son las líneas de acción pastoral que hay hoy en la diócesis de Guadix. Al estar en primera línea, naturalmente, la preocupación por las vocaciones es algo fundamental. Yo así lo sentí cuando Don Ginés me puso al frente del seminario. Bueno, ya lo sentía yo como seminarista, como párroco, es decir, ver que si no cuidamos nuestro seminario, el futuro de nuestra diócesis queda empobrecido. Era yo un joven seminarista y yo retomaba aquellas palabras de Lucas. Bueno, yo he venido a proclamar el Evangelio, la buena noticia a los pobres, ¿no? Y a liberar, bueno, retomaba esas palabras que Jesús decía en el Evangelio. Y yo, quizás es mi plan de vida, ¿no? Es decir, recoger las palabras de Jesús y anunciar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Porque este tesoro no me lo puedo quedar para mí. Este tesoro ha de ir al encuentro de todo el mundo. Es tanta la alegría que recibimos que no la podemos quedar para nosotros. Yo, cuando me hice sacerdote o cuando recibí la ordenación, yo veía una iglesia abierta a lo que el Espíritu nos pudiera decir y, bueno, una iglesia misionera, una iglesia dialogante con el mundo. Y es lo que nos ha venido a ver con el Papa Francisco. Yo creo que cada momento, cada tiempo, tiene las personas que el Espíritu decide poner para crecimiento de la iglesia. Yo creo que el Papa Francisco nos está animando a volver al Evangelio. Es decir, todas sus palabras es retomar el Evangelio, retomar el encuentro con Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos. Es decir, que nuestros jóvenes, que nuestros sacerdotes, que nuestras familias, que toda persona conozca este tesoro que es a Jesucristo. Ojalá que todas nuestras vocaciones fueran jóvenes. Últimamente hay personas que vienen, bueno, al atardecer de su vida vienen a entrar al seminario. Lo ideal sería que muchos jóvenes sintieran la llamada para que el Señor, bueno, entrase en su vida y dieran lo mejor que tienen, que es su, bueno, pues su vida, su experiencia, sus ganas de trabajar. Para eso uno tiene que conocer antes, pues la buena noticia, tiene que conocer el Evangelio. Cuando uno conoce algo importante, lo quiere manifestar a los demás. Bueno, pues el encuentro con Cristo sería lo que cada pastor, cada obispo quiere para sus jóvenes, ¿no? Y es lo que queremos facilitar también. Yo ahora, al frente de la diócesis de Guadí, quiero esas primeras experiencias que tienen que tener los jóvenes, esas primeras experiencias de contacto con el Señor. Y nosotros facilitamos en la medida de lo posible, porque hay que preparar a los futuros pastores, hay que preparar a los futuros servidores de nuestras comunidades. Si no lo hacemos así, la iglesia diocesana le faltaría algo importante. Y esa sangre, ese fluir, ese espíritu que tiene que haber en cada comunidad, le faltaría. Entonces, por lo tanto, el seminario es algo principal, es la preocupación principal de un pastor, de un obispo. Tenemos, pues bueno, gente preocupada por el mundo de los jóvenes. Nuestro delegado de pastoral juvenil es un seglar, una persona joven, dinámica, que apuesta por ellos. Nosotros, naturalmente, también apostamos por los laicos. Ellos son el futuro. Hemos hablado de las vocaciones al sacerdocio. Pero también están los laicos, que nosotros tenemos que promocionar y tenemos que hacer valer. Ellos son la base y son hacia lo que nosotros tenemos que promocionar, porque es el sustento de nuestra iglesia. Hoy Guadís está a la espera de la llegada de un nuevo obispo. No se sabe cuándo será nombrado, pero sí que será un eslabón más en la larga sucesión de obispos que desde el siglo I ha habido la diócesis de Guadix. La sede vacante tiene que ser una cosa temporal, no puede ser una cosa permanente. Con lo cual, el deseo nuestro es que tengamos un obispo pronto. Es decir, el administrador diocesano tiene la misión de poner a la iglesia en oración para pedir por el nuevo pastor, para que sea un pastor según el corazón de Cristo. Y eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Pues tendremos que prever que será dentro de poco. Es decir, bueno, nueve meses es el periodo de gestación de una vida. Yo no espero que sea más del inicio del año que viene. Es decir, que para diciembre, enero, febrero, tengamos la consagración de un nuevo pastor. Naturalmente hay una alegría. Es decir, la cercanía con la gente, el estar, el que ellos te acepten, naturalmente. Tú no eres el obispo, no eres el obispo, pero te aceptan como el responsable de la diócesis. Y para mí sí que ha sido una alegría porque ves que ellos, bueno, pues se sienten también acompañados. Es decir, ven que le falta el pastor, le falta la persona que esté consagrada como obispo, pero que en su ausencia, bueno, pues no echan de menos quizás las figuras. Pero bueno, yo sí quisiera pedir que el periodo de sede vacante este sea lo más breve posible. Porque la verdad es que una iglesia sin pastor, le falta, le falta algo. Gracias por ver el video.